Más de cinco provincias han confirmado su participación. Es una copa que celebra desde el deporte el aniversario de fundación de esta ciudad, otorga Colonia Fernandina de Jagua, y que hoy se ve amenazada. Otros tres eventos compiten con la realización de la tradicional regata de remo entre el 21 y 23 de abril, que más allá de su importancia deportiva, engalada nuestro malecón y la bahía revienta cordeles. La celebración en esta fecha de la Liga Estudiantil de Canotaje, el Clasificatorio Occidental de Pueblo Acuático, Categoría Escolar, y el evento de los colegiales de patinaje de carrera, prácticamente no han dejado espacio para el hospedaje de los atletas de remo. Aunque aún nada está definido, pues las máximas autoridades gubernamentales de la provincia buscan alternativas. Soluciones que pueden o no aparecer oportunamente, pero nunca deberá ser una alternativa suspender, porque las razones, aunque objetivas a mi entender, no justifican la pérdida de un evento que por casi 30 años ha distinguido e identificado a Cienfuegos, y además que sirve para medir el estado de preparación de los atletas rumbo a los Juegos Escolares y Juveniles. ¿Por qué planificar tantos eventos al mismo tiempo, sin tener primero creadas las condiciones? ¿Sería justo poner en peligro la celebración de unas regatas que forman parte de la cultura e identidad de esta ciudad, próxima a su bicentenario deportiva? Permitivo González, Noticias U.